Matías Villaruel y tres compañeros más, compañeros de ruta y de viaje, están cumpliendo una travesía, un sueño, una aventura que nos genera un poquito de envidia y también alegría y queremos conocer un poco qué es lo que vivieron en estos días. Estamos hablando de uno de los ciclistas que ya está en Catar para alentar, bancar a la selección. Gracias Matías por atendernos. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por invitarme a hablar. Bueno, ¿cuándo llegaste? ¿Dónde estás? Contanos. Bueno, ahora estamos en Catar, llegamos hace dos días y todo una locura la verdad. Yo me uní con los chicos en Egipto y fue una ruta muy áspera. En los últimos días estuvimos haciendo unos 150 kilómetros por día en Arabia Saudita y finalmente llegamos. Nos recibió un montón de gente hermosa desde Catar, de indios que son todos hinchas de Argentina y muchos argentinos, así que muy hermoso todo. Bueno, este proyecto que es de todo a pedal, nace con Lucas que es el que lo creó, digamos. Él se fue a Rusia, al Mundial. Hizo todo Latinoamérica hasta México y de ahí cruzó el continente y siguió pedaleando hasta Rusia. Y después, bueno, se copó y decidió hacer este viaje a Catar. Que era otra idea loca para muchos, pero ya tenía este antecedente que había llegado a Rusia y demás y se sumaron Silvio y Leandro. Y empezaron a darle forma al proyecto y bueno, yo me sumé acá al último, en el último trayecto. ¿Cómo es un día de esta travesía o cómo fueron? Contanos uno. Bueno, el día comienza con el despertador, que empieza con una música de la Gersuit, toco y me voy. Ya empiezas a sonar la musiquita y ya sabés que, bueno, te tenés que levantar. A veces te levantás muy bien, otras ya estás muy cansado y decís, ¿qué hago acá? Pero nada, siempre con buena onda. Estiraba un poquito, yo por lo menos lo que hacía, estiraba un poquitito, así con la poca fuerza que me levantaba. Desesunamos y empezamos a pedalear. Cargamos el agua, acomodamos la carpa, tenemos carpa y vamos durmiendo en estaciones de servicio. Dormimos en el desierto, por ejemplo, y muchas veces, últimamente estuvimos durmiendo en mezquitas, así que no necesitábamos armar la carpa. Pero armamos todo, lo subimos al bici y empezamos a pedalear. ¿Cuántos kilómetros por día, ponele? ¿Promedio hay o no? Sí, te tiro el promedio de Arabia Saudita, que fue como el más áspero, el trecho final. Como queríamos llegar el día 7 acá a Doha, que nos estaban esperando con un banderazo. Tuvimos que hacer alrededor de 150 kilómetros por día. Y fue la verdad un gran desafío. Yo les decía a los chicos que para mí era como una ceremonia, porque 15 días fueron de hacer 150 kilómetros. Un día hicimos 198 kilómetros. Y es como tu mente, tu cuerpo y tu alma tienen que estar alineadas para decir, sigo, 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 porque tenés que seguir sí o sí. Lo que no haces un día, lo va a tener que hacer el otro. Entonces, era seguir y seguir. Casi un esfuerzo de alta competición, o no, no sé, vos por ahí tenés un poco más claro, pero yo lo pienso, y es mucho, ¿no? Sí, sí, fue muchísimo. Yo la verdad, no ando en bici nunca. El último mes que anduve en bici fue como los 18, por decirte. Y nunca hice más de 15 kilómetros. Me sumé este viaje y empecé full. Sí, soy deportista, juego al rugby toda mi vida. Entonces, algo me quedó de, tengo, o sea, el del deporte y me encanta. Pero sí, 150 kilómetros por día fue muy duro. Y bueno, el desierto nos ayudó mucho a la gente también, para sobrevivir con el calor y demás. La gente no iba dando agua, no iba dando comida, así que eso fue de gran agro para continuar. Claro, veía o leía ahí que comentaban que pronto estaban en la bici y pasaban por el lado de elefantes, de cebra, bueno, en regiones ahí de las sabanas, supongo, ¿no? Escenarios muy distintos, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, eso fue parte de más de los chicos. Yo no lo pude compartir esa parte, pero sí pasaban al lado, así, no sé, a 100 metros de, como voy a decir, de cebra, elefantes, jirafas. Están todas las filmaciones, los chicos están haciendo un documental. Ahora yo también me sumé. Tienen todo filmado y grandioso, grandioso. Y están los animales libres, sino que están en un zoológico o algo de su hábitat. Y el encuentro ahí, o el choque cultural, ¿cómo lo viviste? ¿O no fue tanto? Para mí fue, sí, sí fue tanto. Ya ahora como lo renormalicé. Yo me sumé con eso en Egipto, apenas me bajo del avión, veo a una señora toda tapada, solo se le veían los ojos. Y fue como que, uh, me llamó re la atención de decir, no, o sea, ¿dónde estoy viendo? Aparte, como lo que se escuchaba, Arabia Saudita, fui a Egipto y ya era como que el país más, pero de entrar era Arabia Saudita. Era lo que habíamos escuchado. Entonces yo digo, uh, va a estar muy duro Arabia Saudita. Egipto bien, todos aman a los argentinos. Mucha gente, se escucha mucho en Argentina, o yo escucho de amigos, gente que conozco, o Leo, que según los argentinos, nos odian en todos los lugares. Y por mi experiencia, viajando, o sea, decís sos argentino y si te abren todas las puertas, la gente te abraza, Diego, Diego, Maradona, Messi, y después te tiran a alguno, no sé, Vanega, no sé, el Piojo López, te tiran así, te tiran a Menem, nos tiraban acá. Y nos abrieron muchas puertas a eso. El choque cultural también en Arabia Saudita, pensamos que iba a ser como, fue fuerte porque es otro mundo, digamos. Y pensamos que iba a ser como más hostil, por decirlo de alguna manera, y no, la verdad que, por lo menos de nuestra experiencia siendo hombres, fue muy buena. Siempre nos invitaba, nos invitaba a la gente a comer a su casa, medio que se sentían mal porque nos invitaban a dormir, nosotros decíamos, no, tenemos que seguir haciendo kilómetros, y no, pero quédense, vamos mañana a hacer esto, pasado a esto y todo, nos querían invitar. Bien. Fue muy lindo. A ver, me comentabas recién que vos jugaste al rugby, digo, más allá de que claramente están llegando a Qatar para el Mundial, no sé, el fútbol es algo que te mueve, o era la aventura esta ya de por sí, que es una buena excusa, ¿no? O el fútbol te vuelve loco y el Mundial te pareció como, nada, increíble ir a verlo, o ir por lo menos a presenciar, estaré ahí. Sí, perdón, perdón, que me corté. El fútbol me encanta, me encanta, disfruto mucho, disfruto mucho de jugar al fútbol, disfruto mucho de ver fútbol, y me encanta Leónel Andrés Messi, lo amo, admiro mucho, la posibilidad de venir a verlo, me gusta mucho la aventura, entonces también la posibilidad de unir todas estas pasiones de la aventura, el viaje, ir filmando, haciendo contenido, conociendo diferentes culturas y mostrar y compartir el viaje, y encima tener la posibilidad de ver a Messi, es un sueño, por eso vinimos, y bueno, estamos acá. Bien, ¿pensás ir a la cancha, o piensan ir a la cancha, tienen entradas, o ya con estar ahí en el ambiente? Queremos todo, queremos ir a la cancha, queremos ir a todos los partidos, hoy no tenemos ninguna entrada, ni una sola, sin embargo, todos nos vienen pasando cosas muy, muy lindas, y estamos ya, entramos en el modo de atraer, viste cuando dicen, vos pensás positivo, pedí, 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 viene, bueno, así fue todo, desde el tío, desde el desierto, porque decíamos, estamos pedaliendo, decíamos, uh, quiero un pan con queso, quiero un pan con queso, no, muero por un pan con queso, frená un camión, pan con queso, y sale como un jueguito, quiero una Pepsi de helada, Pepsi de helada, cállale Pepsi de helada, ahora estamos haciendo lo mismo, pero con las entradas, además de pensarlo, y querer atraerlo como un jueguito, también estamos tirando todas las balas, todas las estrategias que podemos hacer, hicimos un video motivacional, para mostrando todo el viaje, para que llegue a los jugadores, estamos haciendo ruido, saliendo en varios medios acá, en Qatar, en Argentina, entonces ya la gente, acá somos famosos más o menos en Qatar, es muy gracioso, porque es como, eh, no, como vinieron a mí, si nos hagamos una foto con vos, ya nos conocen, entonces es como que sí, sí creemos que vamos a tener todas las entradas, y estamos muy ansiosos por eso. Bien, a ver quién, quién te dice que Messi se quiera sacar una foto con ustedes, ¿no? Me muero. Bien, o que lo reciban, ¿no? Estaría muy bien, la verdad que se pegaron un esfuerzo, para ir a lentar y a bancar. Sí, yo, no, seguramente nos van a recibir, porque la verdad que sí, hicimos un gran esfuerzo, y, y un esfuerzo, el viaje sano, o sea, creo que lo merecemos. Nosotros queremos ir, lo que hablamos siempre, mucha gente en las redes sociales nos dice, eh, bueno, ya van a llegar a la foto con Messi, la foto con Messi, y nosotros la verdad que, lo que hablamos siempre, como, una foto, si la queremos, porque va a ser el recuerdo, pero queremos ir y decirle, Leo, gracias, gracias hermano, gracias por todo, gracias por, gracias por todo, infinito, que siempre charlamos que lo que Messi nos genera afuera de la cancha, hace que lo que él hace adentro, sea chiquito, sea poquito, imagínate lo que, lo que nos genera, digamos, se lo queremos agradecer. Bien, papás, ahí si se cae alguno, que hay muchas lesiones, alguien te dice, no, está para ponerte los cortos, ahí están en Qatar, bueno, y me mostrabas un poco, quizás, sería interesante ver, estás en una habitación, en un predio de la FIFA, mostranos un poco, que, dónde están durmiendo. Bueno, recién llegamos, nos dieron esto, porque nosotros, te cuento, vinimos a Qatar, sin alojamiento, nos recibieron todos, nota, 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 y se empezó la gente, y eran nosotros cuatro, sin alojamiento, le preguntamos a un indio, si podíamos dormir en su bote, apareció una chica, y nos invitó a la casa, y ahora nos consiguió este lugar, estas son habitaciones, que hace la FIFA, te muestro ahí, vamos a ver, dos acá, dos camas, el condicionado, acá, y a ver el predio, mostrarnos también un poquito, muy bien, están de lujo, mostrarnos un poco ahí, el predio, casi, casi, el predio, bueno, hay una pantalla gigante, son todas, te voy caminando un poquito, porque son todas casas, como, cinco mil casas, cinco mil habitaciones, digamos, bien, y para quiénes son, cuál es la idea, de que ahí pare quién, bueno, Qatar es muy chiquito, es la mitad de Tucumán, me parece que se te está yendo la señal, Matías, ¿puede ser? ¿puede ser? Va y viene, va y viene, pero dale, contanos, 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 ¿me escuchás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente que no tiene para pagar el hotel, por ejemplo, va a venir a lugares, que son baratos, son cuartitos simples, muy, muy lindos, y chiquitos, va a ser gente, ahí para, va a ser el FanFest, es para los fans. Mirá, mirá vos, es como una pequeña ciudad de hinchas, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, Matías, que sea amable, que puedan ahí tener esa foto, y el saludo, y alguna entrada, para la entrada de la selección, quizá, podamos volver a hablar, con más suerte, en alguna instancia avanzada del Mundial, ¿sí? Se quedan hasta el final, ¿no? Nos quedamos hasta el final, nos quedamos hasta el final, así que vamos a estar compartiendo, toda nuestra experiencia, contigo, somos viajeros, somos aventureros, y vamos a estar compartiendo, nuestra experiencia, todo, de parte de las redes nuestras, arroba todo pedal, arroba viaja con cabeza, y arroba viajero intermitente, ahí vamos subiendo todo, todo, un día dormimos en la calle, el otro en un hotel, y así va a ser todo, bien, y ahí la gente también va a poder aportar, ¿no? a la causa, porque obviamente necesitan, de una mano, de todo el mundo, para poder seguir con la aventura, Sí, sí, la forma de colaborar, está colaborando mucho la gente, con cafecitos, por ejemplo, también comentando, compartiendo los videos, también se ayuda muchísimo, así que nos esperamos, y que la idea es compartir esta experiencia. Buenísimo, gracias Matías, por compartirnos justamente esta experiencia, esta aventura, suerte, y a ver si, en un mes y medio, más o menos, nos estamos viendo volver en el, con la copa. Dale, muchísimas gracias por su tiempo, y nos estamos hablando. Gracias Matías, un abrazo. Good job.